¿Por qué no le dijiste a Poncho nada? ¿Qué pretendías? ¿Decírselo ahora? Es que Fabiola me dijo que ella se lo iba a decir cuando lo hubiera apropiado. Mira, Poncho podrá ser muy maduro, pero eso es muy difícil de perdonar. ¿Qué es lo que quieres, Cris? ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué quieres que se lo digamos nosotros, eh? ¿Después de que tú nos lo dijiste? Pero es que si se lo digo... Te va a matar y te va a hacer pedacitos. ¡Cierto! Tienes que hablar con él ahora mismo, Cris. Piensa las consecuencias que va a traer esto. Pero es que si yo le digo, me va a decir que ¿por qué no le dije antes? ¿Y qué? ¿Quieres que se lo digamos nosotros? Porque tú nos lo dijiste, te va a matar, te va a hacer pedacitos. ¿Eh? ¿Eh? Tienes que hacerlo ahora mismo, Cris. ¿Qué no te das cuenta? Tienes que hablar con él ya, antes de que paque. Tienes que hablar con él. Bueno, está bien. Mañana lo invito a comer. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Bueno. Pero yo sigo insistiendo que si mañana... Está bien, está bien. Nada más prométenme que no le van a decir nada a las niñas, por favor. Yo lo prometo. Obviamente yo también. O sea, no les voy a decir nada. ¿Qué? No, no, no puedo creer que le vayan a pasar con una poncho. No, no es posible. Pues sí, y con tremendos gritotes que estás pegando, si Cris no le ha dicho nada, ya se entero. Chale. Qué mal plan por Poncho, ¿eh? Es que yo todavía no lo puedo creer, de verdad. No, no me cabe en la cabeza. No, no lo puedo creer. Ani, pero espérate. Ahorita que Poncho se entere, obviamente le va a mandar por un tubo. Y tú puedes hacer acto de presencia. ¿Cómo te atreves a estarte riendo del sufrimiento de nuestro hermano? ¿Y si la perdona? Obvio no. Obvio no. Ánimas del mal, aléjense de Ponchito. ¡Chicos! ¡Niños, a comer! Bienvenidos. Espero que les guste la comida, así que bueno. Como hoy es un día especial, pues yo les voy a decir en dónde se sienten, ¿ok? Ani, ven, tú primero. Aquí, siéntate aquí. Dul, tú aquí, por favor. Gracias, chef. Uker, tú te sientas aquí, por favor. Gracias. Bueno, espero que les guste la comida. Bueno, eh, tengo una mejor idea. Uker, mejor te cambio de lugar. Vete tú aquí. Sí. Tú te sientas aquí. Bien, acércate más. Pegaditos aquí para que quepan. Así, a ver. ¡Ah! ¡Ay! Bueno, pues, ahora sí. Aprovecho, chicos. Espero que les guste la comida. ¡Hola! ¡Qué bueno que te llegaron! ¡Bienvenidos! Pásale, Cris. Siéntate. Ese es tu lugar. Ay, qué bueno, porque también muero de hambre, mi amor. Antes de que pases a servirte la comida, te tengo que decir algo muy importante, así que espéranos un momentito. Poncho, ven aquí. ¿Qué me vas a decir? ¿Me dijiste? No. Es que está tan emocionado con eso de que Fabiola se va a cambiar y todo eso, no le puede decir. ¿Sabes qué? Sí, antes de que se ponga peor. No puedo. Güey, no se puede ir a vivir con la señora esa, güeyla. Mira, o se lo dices tú. O se lo dice tú. Ah, caray, ¿y yo por qué? Que se lo diga a May o a alguien más. ¿Qué? ¿Por qué les dijeron? Les dije que no dijeran nada, ahora me voy a matar. ¡Me voy a matar! ¿De qué hablas? Chris te quiere decir algo. ¿Yo? Sí, te quiero decir algo. ¿Qué? Que nadie quiere que te vayas a vivir con Fabiola. ¿Es neta? Si es así, lo siento mucho. Oye, pero no te... Es mi comida. ¡Ani! Ya se va, Poncho. No. No, no, no. 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 ¿Ya te vayas tan temprano? Pues, ya... Ya son como las once. Pero es que como que es... Pues es domingo. No sé. Ay, perdón. Perdón, lo que pasa es que la vi en el baño y me la puse sin querer, pero después te la regreso. No, está bien. Quédate. Lo que pasa es que está muy padre, perdón. Solo la... No, no, no. Yo puedo, luego puedo conseguir otra. Pero nada más que se me hace raro porque tú casi no te pones esas playeras. Lo que pasa es que hay veces que te das cuenta que algo que creías que no te gustaba, sí te gusta. Y que no puedes vivir sin él. Digo, sin eso. Así, las cosas. Pues entonces con más razón, quédatela. Pero en serio no quieres que te la regrese. Mira, Fabiola me la regaló, así que no creo que le vaya a importar a ella. Ay, mira, ¿sabes qué? Ni me gustó tanto, luego te la doy. Ay, ¿qué están diciendo? No me escucho. Cállense, cállense, que creo que ahora Poncho se puede andar. ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¡Ve a matar! Espérate. Le está explicando algo. ¿Qué? Dice... ¿No podemos seguir? Por favor. Ay, no escucho nada. ¿Qué están diciendo, chismosos? Eso no se hace, es de mala educación. Es que no es luchada. ¿Qué crees si se arman los guantes? Chismosos, largo de aquí. Bueno, tú, ¿qué le pegas? ¿A quién le pego? Están locos. Ándale ya, que no sean chismosos. 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 ¡Suscríbete!